La próxima semana comenzará a funcionar la nueva cocina del Centro Asistencial de la Gota de Leche. La obra y el equipamiento ha corrido a cargo de la Consejería de Educación y se incluye dentro del convenio con la ciudad autónoma que permitió la construcción en terrenos del centro de la Escuela Infantil Pepita Calle. El coste de este proyecto ha ascendido a cerca de 330.000 euros entre los trabajos de adaptación y el posterior equipamiento con la última tecnología en el que se incluyen salas de frío y tres grandes neveras industriales. En breve también se terminará de acondicionar un almacén de 80 metros cuadrados. Una vez puesta en marcha esta nueva cocina, permitirá servir 346 comidas diarias, 135 de ellas para la Escuela Infantil y 221 cenas para los residentes. Con esta cocina ya nueva se van a dar comidas para unas 350 personas entre adultos y niños y son magníficas las instalaciones como hemos podido ver. Una instalación es que en obra y en maquinaria, pues ahora estamos hablando de unos 214.000, 210.000 euros aproximadamente y unos 103.000 a 114.000 en maquinaria industrial de cocina. Bueno, tienen todos los adelantos últimos que hay, está perfectamente habilitada y equipada como para dar esas comidas inclusive más y además con todos los controles de calidad exigidos y con todos los controles de seguridad también exigidos. El presidente de la ciudad ha visitado la obra acompañado por los consejeros de Educación y Bienestar Social y ha recordado que la administración local aporta anualmente 3,6 millones de euros al centro asistencial, cantidad que supone el 70% de su presupuesto. Había que ver esto hace 10 años. Hace 15 años yo soy presidente de la asociación del centro asistencial porque los presidentes de la ciudad o los alcaldes son los presidentes de aquí también del centro. La ciudad normalmente pues se está afrontando casi un 70%, ¿no, Miguel? Unos 3.600.000 euros del presupuesto de este centro. Pero merece la pena. Lo que se ha hecho aquí, como ha evolucionado, merece mucho la pena. La calidad asistencial como ha aumentado en estos años, la profesionalidad de las plantillas que trabajan aquí, pues conducen a que nosotros tengamos que apoyar y seguir apoyándonos. Juan José Inbroda, además de ensalzar la labor social que realiza la gota de leche, también ha puesto de relieve los puestos de trabajo que genera, con 240 personas en plantilla más otros 80 vendedores del cupón de la rifa de la caridad. Hablamos inclusive de una plantilla de 240 personas aproximadamente, 240 aquí, más unos 80 o 90 vendedores de lotería de la caridad, que también tienen su sueldo, que son las comisiones que perciben en la venta. Así que estamos hablando de un centro que da trabajo a más de 320 personas. O sea que no estamos hablando de una cosa anímia. Así que imagínense el poderío, la fuerza y la importancia que tiene. Y luego tenemos como 130 niños y el resto aquí en la nueva escuela. Y hasta los 350 aproximadamente, pues esos mayores y otros menores que están aquí internados. Gracias.